Para respaldar el trabajo de la comunidad artística, acercar información de proyectos o espacios y aportar a la promoción turística de Yucatán, la secretaria de la Cultura y las Artes Loreto Noemí Villanueva Trujillo y el director de Radio Educación Jesús Alejo Santiago firmaron el convenio para difundir en el país las actividades artísticas de la entidad. Los contenidos que transmite Señal Kukulcán en el cuadrante de 107.9 MHz XHYRE de frecuencia modulada seguirán dando voz a quienes impulsan el patrimonio cultural. Loreto Villanueva manifestó que con la estación se promueve la cultura y música yucateca. Además, se cuenta con excelente equipo para atraer al público y a la juventud. Alejo Santiago puntualizó que los pueblos originarios, en este caso la cultura maya, es fundamental y como emisora pública, transmitir y compartir esas historias, esa riqueza cultural a todo el país es importante. Se designó a los responsables de producción y planeación de Radio Educación, a Adriana Solórzano y Alejandro Arana, y a Pablo Andrés Tamayo Herrera de Sede Culta. Tele Yucatán te informa.